Vale, a ver, no quiero que se alargue tanto el vídeo, ¿vale? Bien, os voy a ir enseñando cómo han quedado lo que son el tema de los moldes, ¿vale? Este sería la parte de lo que es la parte del torso, ¿vale? La parte del torso, aquí tenemos, este sería el molde de la parte del torso, este sería el molde de la pierna, ¿vale? El molde de la pierna que teniendo el clon de una pierna podemos hacer las dos piernas y entonces nos quedarán iguales. Aquí tenemos el molde de los calzoncillos, para que vosotros me entendáis, ¿vale? La parte de abajo, la parte de los calzoncillos donde se une la pierna y el torso, ¿vale? Sería la parte del molde. Y esto sería la parte de la cara, de la cabeza, ¿vale? Aún me falta hacer la parte del pelo, pero la cabeza, el molde lo he hecho así simplemente para que no se... para que no pierda ningún detalle. Bien, entonces, a lo suyo sería que os enseñase cómo ha quedado, cómo queda montado y todo, ¿vale? Pero como podéis ver es como una especie como de puzzle, pero os lo voy a enseñar. Vale, queda una especie como de puzzle, ¿vale? A ver si puedo desmoldearlo y le doy más vida a lo que es el molde, ¿vale? A ver, a ver, ¿cómo iba esto? Un momento. Vale, ya está. Este va aquí, ¿vale? Y este iría aquí. ¿Si no? Sí, correcto, ¿vale? Entonces, esto queda de esta manera, ¿vale? Entonces, a la hora de desmoldearlo, yo puedo ir quitando las piezas, ¿vale? Yo puedo ir quitando piezas, ¿vale? Puedes ir quitando lo que son las piezas y entonces la pieza me sale entera, ¿vale? Es un molde de lo que es escayola, ¿de acuerdo? Se trata de montar, pues, como si fuese un molde, bueno, como si fuese un... Bueno, eso ya lo he dicho, ¿vale? Se trata de montarlo así, yo lo relleno. Es que no quiero que se alargue tanto el vídeo. ¿Vale? Pasa que ahora está húmedo. Esto lo tengo que... Yo lo tengo que dejar secar, porque eso está muy húmedo, ¿vale? Entonces esto se pone así, ¿veis que encaja? ¿Veis? Acoplamiento. Raca. ¿Veis? Espera, lo tengo que decir bien. Acoplamiento. ¿Veis? Y se acopla. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Queda... ¿Veis? Acoplado. ¿Vale? Queda como una pieza entera. Entonces se rellena por dentro, se aprieta así y entonces me sale lo que es el clon. Lógicamente no se tiene que mover nada. ¿Vale? Pero si yo... Si veis, se me está manchando la mesa y todo el rollo, pero eso es porque está húmedo. Entonces lo tengo que dejar secar una semana tranquilamente, ¿vale? Para que se seque del todo. Bien, y ya está. Solamente era eso.